Gente, estoy reaccionando desde la cancha de río, no tiene sentido No tiene sentido lo que estoy haciendo, vamos a escuchar esto No tiene sentido, ¿no? Trasito Arrancó Nasi, ¿eh? ¡Bien, Abani! ¡Bien, Abani! No, me lo cae, me tengo ahí, va a ser increíble ¡Qué flow que tiene Paulo! ¡Bien, Duco! ¡Bien, Duco! ¡Bien, Duco! No tiene sentido lo que estoy haciendo, ¿no? ¡Bien, Duco! 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 Introdu homenación Seguimos con la reaccion Hipnotizen Este es el buen video ¡Los cantos! ¡Suscríbete! ¡Es tu colores! ¡Es tu pelota! ¡Es tu pelota! ¡Es tu pelota! ¡Que buen tema! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien el tema! te dije estrapu god alto tracito me está agarrando un colapso gente no, Pablo está desquiciado está desquiciado tengo todo por verte salir campeón gotema amigo, gotema estos son como siempre los borrachos del tablón el estribillo no tiene sentido gente todo el tema no tiene sentido la concha a la lona boludo con flow leone con flow que buen tema amigo tema legendario para la historia legendario, legendario, legendario el 23 ahí arriba me encanta, me encanta alto videoclip espero que se haya gustado la derrachión gente denle like por hacer esto no tiene sentido chao